¡Bienvenidos a 6Gamers! Buenas, bienvenidos a la serie Shplay con G-Man y lo que podría ser el último capítulo, el episodio final de Devil May Cry 3. Bueno, derrotamos a la purulenta masa, enorme bola desagradable que era el papi payaso, con el amor fraternal de estos dos tórtolos que se dieron el amor que nunca se dieron durante tantos años de su vida, en una conmovedora escena. Hoy, asumo... ¡Hola, Mari! ¿Tú qué vienes a hacer con nosotros? ¿Qué nos vienes a regalar? ¿Vas a emplear a Dante aquí o viniste siguiendo a Virgil? ¿Qué nos han tenido? ¡Istizyorum! ¡No se 하는데! ¡Ah! aT devil! ¡NET! ¡Ah! ¡No se cuando…! ¡Ah! ¡No! ¡No…! ¡No, eso le pido. ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! ¡ words no! ¡O recordad! ¡Qué te veo! VS Lo más increíble es que él es supuestamente un humano normal, ya no tiene ningún poder, y sobrevivió. Qué sorpresa. Aquí estaba, buscando a ti, y lo y lo que pasa, Mald, vienes a mí. Mary... No me llamas a eso de nuevo. Mi madre era la única que podía decir mi nombre. Espera, por favor. ¿Quieres dispararme? ¿Quieres dispararme? ¿Tu propio padre? Sí, que se muere. ¿Qué he hecho de mal? Incluso el heróico Señor sacrificó a los muertos y que él pudiera ser una legenda. Quiero ser un dios. Y sacrificé a un ser humano miserable por esa razón. ¿Eso es todo? ¿Eso es realmente tan malo? Sí, mucho. Tengo un negocio no terminado para cuidar de mí. Ayúdame, Mary. Mary murió hace mucho tiempo. Mi nombre es Lady. Ayúdame. Qué bonito. Adiós, padre. ¡No! ¡No! Ok, creo que él le tenía un poquito de recorrer nada más. Sí, todavía le queda sangre para... Wow. Ah, sí, claro. Tranquila, ríete. Uh. Relajada, normal. Risa, risa. No problema. Y... Vamos a llorar por... Ahí pensé que no iba a llorar. Oh, te riezo llora mujer, porque entonces... Oh, ahí está el... Apareció... El 20 para finalizar. Si no lo vieron, retrocedan. Fíjense, ahí estaba. Muy bonito. Bien. Objetos. Nos dan para recuperar lo que perdimos. Justamente. Pero tampoco... No sé si... Mejorar algo más. Algo a Nihirudra. La rebelión. Lo tengo prácticamente... No sé. Creo que lo más recomendable... Es simplemente... Llevarnos vida. Porque... Vamos contra el boss final. Y si algo recuerdo de mis años... De niño... Fue que... Fue una pesadilla. Literal. Estilo que otorga el luchador control... Sobre las sombras... Y le permite llamar... A su ayuda a copias de sí mismo. En este camino. Me pregunto es que... Así como fue converging... Servir a esto acá... Pero la cosa es que... Abre una brecha... que desgarra el espacio-tiempo y hace aparecer un duplicado sonrido de Timmy Vamos a intentarlo, no perdemos nada Que la suerte nos acompañe No, no, no Dejé a mí No, no, no. Tienes que tu propio Bueno, también quiero lo que tuya ¿Qué vas a hacer con todo ese poder? No importa lo que intentes testing vas a ser nunca como el padre Están manchando de sangre las espadas, niños. Nosotros somos los hijos de Sparta. Dentro de cada uno de nosotros flota su sangre. Pero más importante, su alma. Ok, qué reflexivo, Dante. Y ahora, mi alma está diciendo que quiere parar de ti. Desafortunadamente, nuestras vidas están en odds, hermano. Necesito más poder. Y nos deberíamos ser twins. Twins. Right. Eso va a estar heavy. Ok. Shit. Perfecto. Perfecto. No. Chao. Concríbete. Así. 新聞. Ok Vale, muérete Si, bueno, vos que se respete Y que no fastidie a lo último Simplemente no es vos Vamos a matar, hermano Ah, ok. Me hace la vida papilla. No dura nada. Y de paso, estando en ese estado se cura. Nooo, hermanito. Muy mal, muy mal. Ahí nos van a matar de nuevo. No se me imagina que nos iban a matar. Bien. Vamos a hacer una cosa aquí. Ese estilo no nos sirve. Vamos a buscar otro. Vamos a intentar... Este. Eh... ¿Qué era lo que tenías? Proyecta una onda que desgarra el espacio-tiempo. Hay que buscar manera de tener cierta ventaja sobre Dante porque no va a ser fácil. No. Ok, eso no sirve de mucho. Vamos, hermanito. Vamos, hermanito. Vamos, hermanito. Vamos, hermanito. Vamos, hermanito. Bien. Eso... Repito. No sirve de mucho. Me quedo sin mana. Básicamente... No. Mergel te estás portando mal. Ve, tú te vas a querer y esas cosas te evitan. ¡Ah, perfecto! ¡Eso! Vamos a probar otra vez, con calma, relajamos los músculos un poco, relajamos los nervios. ¡No! ¡Como! ¡Ah, fuck! ¡Ah! 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 Pero es que como veo que lo para, lo paraliza durante un buen rato, también dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, que flojera. Por el amor de Cristo, Vergil. Bueno, de esparda si quieres, pero... Ya, vale, dos a tu. Ok, para ir probando no está tan mal. ¡No, gracias! ¡No tengo el poder! ¡No va a ser papilla! ¡Ah! Bueno, al menos avanzamos un poco más. Estoy tentado a cambiar, pero... ¡Ah! Odio cuando se ponen en este plan de... ¡No te voy a dejar atacar! Es casi una partida muerta, porque fíjense. Miren, miren dónde está la barra. Lo que es este ser con las espadas y el de Ahaka lo que tenía sus tentáculos... ¡Muchacho! Pero es que... diseñen unos jefes... No, 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 no. Me imaginé que me ibas a matar, pero... No me han dejado hacer nada, compadre. Que no me deja ni pararme. ¡Vamos! Vamos, Vergil. ¡Vamos, Vergil! ¡Vamos, Vergil! ¡Colabora! ¡Tú sabes que tú quieres amar! ¡Oh, perfecto! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vamos, Vergil! ¡Ah! Es muy lío. No, 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 no. Quisiera decir que le estoy agarrando el ritmo, pero es que fíjense, uno piensa que de repente va a ser un ataque, no sé, X, un ataque, un estilo de pelea, y de repente viene y te ataca con otra cosa y te quedas fuera de base y simplemente no está bien. Y que te quede fuera del rango de ataque de uno también es molesto. Se supone que tú te deberías haber quedado quieto. ¡Ah! ¡Como he! ¡Ah, voy a ver aquí! No voy a gastar mi poder contigo si te vas a poner lejos. No seas tramposo. ¡Ah, fuck! Bueno, como decían, uno piensa que Vergil va a pelear de cierta manera, y no, cuando vienes a ver, se está violando de otras, miren. Por lo menos ahí yo pensé que iba a lanzar la espada. Déjate de amar, déjate de amar. ¡Vamos a tomar! No, que va, esta vez vacía Si, 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 dai Va a ser tan satisfactorio, Virgin Estamos cada vez más cerca Los muchachos y yo sabemos Que va a ser tan satisfactorio partirte La madre Ellas lo saben, yo lo sé Tú lo sabes Vamos, Vergil Ya Bájale dos a tu transformación Bueno Ya, ya, ya Ya está haciendo esta, ya Ya eso es increíble ver como se pone tan cuando tu colaboras, las cosas salen mejor ven, ven y dejate amar dejate querer en todos los aspectos y sentidos compadre me daría tristeza usar una pota de vida y que no lo matemos vamos bien, ya no ahora sí, creo que sí lo usaré sí pero voy a usar la pequeña ok no mames eso no se vale eso es trampa no 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 ¡Especulo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me tiro! ¡No! ¡Eso no sirvió de mucho! ¡Se está curando el hijo de su madre! ¡Otra vez! ¡Esa técnica me preocupa! ¡No! 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 No! ¡No! 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 lo saben, lo han compartido conmigo, de hecho ha sido una serie bastante larga, creo que la otra serie que hemos tenido ha sido larga, pero no porque la cantidad de capítulos sino por la frecuencia con la que pudimos haber subido las cosas, o sea, la universidad complicó el grabar también, el internet, la luz, en fin, infinidad de temas que llevaron a que la serie se alargara más de lo debido, creo que la otra que tuvimos así fue The Walking Death y fue más o menos por lo mismo, así que espero que, nada, la hayan disfrutado, la hayan pasado bien, yo me divertí recordando todo lo que pasé y también, como no les mentiré, me entusé, me entusé, lo que sí les diré es que la primera vez que jugué Devil May Cry, bueno, el 3, y peleamos contra Virgin, mi hermano y yo, duramos 3 horas, matando a Virgin, alcanzaba uno, iba al otro, y así, recordé un poco de cuán frustrante era, y me acuerdo que en aquel entonces, usé fue el estilo Royal War, esta vez no me acuerdo porque no sé, no me acuerdo cómo usarlo, pero era para mí más fácil en aquel momento porque me cubría y atacaba, me cubría y atacaba, esta vez apelé por el Quicksilver, estilo que nunca fue de mis favoritos, el Gunslinger era el de mi hermano, como les había dicho en otros episodios, y el Storm Master era el mío, o el Royal War, que era quizás más la arma, pero, bueno, como ven, esto continúa, con Mary, con Dante, en este manjar, por un buen rato, les recuerdo, aprovechando de que estamos en los créditos y que se está movido, de pasarse por el canal, de pasarse por todas nuestras series, de comentar, de dejar su apoyo, muchachos, un buen like, nunca viene mal, o miren, tenemos armas gemelas, que hermoso, y de dejar su cariño, porque esto lo hacemos por y para ustedes, con todo el amor del mundo, y es bonito ver este apoyo que nos brindan, con cada vista, con cada like, con cada comentario que a veces nos dejan, en verdad lo hace muy, muy, muy agradable, uno siente que lo disfruta más todavía, porque hay gente que comparte contigo todo lo que haces y todo lo que buscas encontrar, espero que a este estilo también le guste, sé que a lo mejor están acostumbrados a ver, no sé, cosas que se corten más, a lo mejor resumir las peleas y esas cosas, pero pienso que, al igual que a Bachi, disfrutamos de ver a plenitud un juego entero, esto fue presentado por Capcom y por Space Gamers, y nada, aquí estaremos para diversas ocasiones. ¿Qué pasó después? Nada, en realidad, nos cuidamos de todos los restos demonios, y eso es genial. Aún tengo un trabajo que tiene, que es muy bien, que es eliminar cada último demonio. Tengo que asegurarme de que monstruos como mi padre nunca llegan de nuevo, y él prometió que me ayudara a curar los demonios, aunque él es parte uno mismo. Pero ahora me he dado cuenta que hay seres humanos tan malos como cualquier demonio, así como demonios amables y amables en este universo. Al menos yo encontré un demonio que está capaz de llorar para los que se preocupa. Eso es suficiente para que me crezca en él. Ahora puedo empezar mi negocio. Oh, hablando de un demonio que es un demonio que finalmente decidió un nombre para su negocio. Es que le tomó bastante tiempo para elegir uno. ¿Quieres saber el nombre? El demonio puede llorar. ¡Por supuesto que sí! ¡Oh, mierda! Puntos estéticos A. Otro rango B para culminar la serie. Vamos a pretender que ese fue el rango de toda la serie. Bueno, esto fue todo chicos. Ya como escucharon lo que fue todo, los créditos y la pelea. Gracias por estar con nosotros y ya no me resta más nada que decirles, sino que disfruten la otra serie que va a iniciar, que creo que les va a gustar mucho, aunque ya les he dejado entrever qué será, pero algo me dice que lo van a disfrutar. Así que nada, será hasta otra oportunidad aquí en nuestro canal y en nuestra familia 6Gamers con su conductor G-Man, un abrazo muy fuerte de mi parte y de Abachi y de todos los que hacemos posible esto, que son ustedes también, así que hasta la próxima chicos, nos vemos. ¡Gracias!